La chula, la caminchada, mira acá. ¡Hola, Nico! ¡Bien, sacamos bien! ¡Ya sale! ¡Bien, no importa! ¡Vamos adelante, Abus! ¡Vamos! ¡Ale, Nico! ¡Ale, amigo! Andate, apretá, Abus. ¡Aca, Leo! ¡Aca! ¡Aca! Jajaja Dale Agu Volvemos rápido Mati Ahí nomás Agu Vos adelante Ahí Agu Marcamos Dale Messi Tocamos No se rio No se rio No se rio Jajaja ¡Ala! El toino Y suceso ¿Moyen? ¿La ponen solita? Ojo Esto no tenemos idea Puedo